El Mundo del Este Desde mayo no me lo llegue a prender Así que para mí va a ser el huete Un fuerte aplauso por favor a nuestros dos solistas Maravillosos los trompetas Yo con este tipo de obras Yo siempre he pensado Ay, que maravilla Desde el mundo actoral Que te cojan del bueno Oye, pues vas con una emoción Grandísima a tu familia Decirle, oye, que me han cogido de bueno Y encima, es guapo, chaval Una cosa maravillosa ¿Y quién no va a querer también hacer El antagonista, un malo? Qué maravilloso, es que todos los malos de cine Y un úrsula, un maléfica, un tal Es maravilloso esos personajes Pero a ver con qué cara vas A tu familia le dicen Me han cogido de feo Con eso, con eso no se puede ir muy lejos Y no vamos a cambiar mucho de temática Y nos vamos a quedar en esta maravillosa obra Que se llama Moment por Morricone De Genio Morricone Un fuerte abrazo, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!